Desde muy temprano el trabajo de nuestras unidades móviles junto a nuestra revista Carmen Melgar para conocer las largas filas que se llevan adelante en la caja petrolera de salud luego del paro que se ha desarrollado con usted Carmen. Después de dos días de paro la caja petrolera ha retomado sus actividades normalmente, sin embargo la demanda es mucha, imagínese son pacientes que han esperado durante estos dos días para poder tener una atención normal. Vamos a conversar con algunos de ellos que además han madrugado como siempre para poder recibir una ficha y poder tener una atención. Señor, ¿qué le parece este tema de los paros y qué es lo que piensan ustedes lo que está pasando en el sistema de salud? Bueno, ¿qué le puedo decir? Obvio que nos perjudica a todos los que somos pacientes porque prácticamente la salud no debería de tener un paro, debería de ser todo porque las enfermedades no esperan. Las enfermedades no esperan y todos estamos a la espera de que se nos atienda como pacientes. Sin embargo, ustedes conocen de que esta movilización ha sido precisamente en apoyo de médicos que han sido enviados a la cárcel en Santa Cruz. Los médicos en La Paz primero a través del colegio médico y luego también de la seguridad social como la caja petrolera han expresado su respaldo y han pedido garantías para el ejercicio de la profesión médica. ¿Qué es lo que usted piensa de toda esta movilización, estos paros que hay ahora? Que nos perjudica y necesitamos la caja porque yo necesito medicamentos para mi hija controlados que no los puedo comprar y obviamente tengo que acudir a la caja y ahora ha salido a las 3 de la mañana para una ficha. Y el doctor que me atiende no vino, el pediatra que me atiende no está, no vino. Esto significa que usted va a tener que esperar mucho más. Voy a sacar ficha para otro especialista porque el pediatra que me atiende no vino. Y miren precisamente, Pablo, esta situación muestra exactamente las dos caras de la moneda. Por un lado, los médicos que demandan garantías, que piden ejercer la profesión de una manera normal, que no se los envía a la cárcel, que no se... Ellos han utilizado un término, dice que no se criminalice la profesión médica. Eso por un lado. Sin embargo, los enfermos tienen también una posición. Nada de lo que pasa dentro de los médicos y las autoridades y las decisiones judiciales tiene que ver con los enfermos tampoco. Entonces, ellos demandan que la atención sea normal, incluso en los paros, porque los enfermos no pueden sufrir, además, el rigor de estos paros. Porque significa en muchos de estos casos la vida humana. Entonces, una posición importante también la de los enfermos que están pidiendo, no solamente una atención digna, sino que estos paros no terminen afectándoles a ellos, que finalmente son los que pagan las consecuencias de todos los problemas que hay en el sector de salud. Perfecto, Carmen. Así está entonces la situación en la Caja Petrolera de Salud. Inician nuevamente con las atenciones después del paro de 48 horas que se tuvo en el lugar por problemas administrativos. Nos cambiamos después.